¿Qué es el sentido del día de la generosidad total de Dios? Dice que Él será exaltado, exaltado después de haber pasado por la cruz por el dolor. Queridos amigos, este sentido del Viernes Santo es esencial y fundamental. Primero vamos mirando y entendiendo la entrega de Jesús que va desde el Getsemaní, el sufrimiento, el camino, hasta que es entregado por Pilatos para ser crucificado. Y aquí comienza el calmino del Calvario, hoy Viernes Santo, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Llegar a la resurrección, como dice Isaías hoy, porque Él será exaltado, nos dice esa lectura, es justamente porque ha entendido que por medio del camino del sufrimiento, de la lucha y de la renuncia, vamos a llegar a lo esencial y lo fundamental. Es un camino totalmente necesario, es un camino que no podemos renunciar, es un camino que no podemos dejar de lado. Es un camino por el cual pasamos todos nosotros, la humanidad entera, y nosotros como cristianos lo entendemos muy bien. Sin la cruz, queridos amigos, sin la muerte en la cruz, a tantas malas cosas, a tantas corrupciones, a tantos pecados, a tantas inmoralidades, no podremos llegar jamás a lo esencial y lo fundamental que es la resurrección. Llegar al cielo, ya es supeñante a Yeba, donde seremos exaltados también. Pero para eso es tan importante, queridos amigos, que pasemos y entendamos el camino de la cruz, desde donde vamos a renunciar a todo aquello que es negativo, para construir un mundo siempre mejor. Ese mundo que después de haber renunciado al mal, lo vamos a construir con los valores y los principios del Evangelio.